Eduardo Almaguer y Pablo Lemus se enfrentan por la liberación de Lord Solares y la Fiscalía confirma que el hombre detenido y golpeado por Ciudadanos en Zona La... No era un ladrón, ya está, me desnudaron. Todo esto y más hoy en Tu Noticiero. Acompáñame. La liberación del llamado Lord Solares enfrentó al Fiscal del Estado, Eduardo Almaguer, con el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, porque nadie se hace responsable de la liberación. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Quién fue? El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, se dijo indignado con el proceder del Ministerio Público luego de que éste dejara en libertad al conductor del vehículo que ocasionó daños a varios vehículos en el fraccionamiento Solares, luego de que las aseguradoras lograran un acuerdo. No solamente debió de ir al curva, sino que debió de haber quedado detenidos. No nos explicamos las razones por las cuales el Ministerio Público lo liberó, aún con la inconformidad de los policías de Zapopan, que le mostraron los videos que fueron tomados por los afectados, que iban incluso persiguiendo a este sujeto, pues el Ministerio Público determina que ante el acuerdo de las aseguradoras, este sujeto debe de quedar libre. Situación que a nosotros verdaderamente nos indigna. Lemus Navarro agregó que luego de la detención, la policía de Zapopan informó a la Secretaría de Movilidad y al Ministerio Público, sin embargo, solo acudió el último. El alcalde considera, además, que el Ministerio Público debe de modificar su criterio al calificar este tipo de infracciones a los reglamentos. La situación que puso en riesgo a tantas personas, con las evidencias de que estaba completamente tomado, y si no es que bajo los influjos también de alguna droga, porque no es posible lo que hizo ahí en el fraccionamiento solares, quede libre sin ninguna responsabilidad, simplemente porque tenía un seguro. Debe de haber penas mucho más severas para estas personas, y que el Ministerio Público hubiera tenido el criterio, cuando menos, de hacerle la prueba de la alcoholemia, para que se pasara, pues, cuando menos un buen rato ahí en la cura. Por su parte, el fiscal general, Eduardo Almaguer, declaró que el individuo no fue puesto a disposición de la Fiscalía ni de la Comisaría Vial, por lo que ya se abrió una carpeta de investigación. Este sujeto debió haber sido detenido, puesto a disposición de la gente del Ministerio Público, es decir, el policía municipal debió haber pedido, como es, el mando y conducción de un agente del Ministerio Público, cosa que no sucedió, poner a este sujeto a disposición de la Fiscalía para que se hicieran las investigaciones o las diligencias necesarias, en este caso, entre otros, pues, su prueba de alcohol en su sangre, para ver qué grado de alcohol tenía. La Fiscalía citará a declarar tanto al conductor como al personal de las aseguradoras para conocer el actuar de las autoridades y bajo qué términos se llegó al acuerdo. Informó Marta González. El fin de semana se hizo viral un video donde se ve como varios sujetos golpean a un hombre al que acusan de haber robado en el municipio de Tonalá. Sin embargo, tanto la comisaría del municipio como la Fiscalía dieron a conocer que este hombre se dedica a la pepena y padece de sus facultades mentales. Felipe, de 40 años de edad, fue golpeado salvajemente en la avenida Matatlán al cruce con Periférico Nuevo. Los sujetos incluso lo desnudaron. La noche de este lunes, policías de Tonalá lo encontraron y lo llevaron a la Cruz Verde Cerro de la Reina, ya que presentaba algunas lesiones. Este martes, el fiscal general, Eduardo Almaguer, dijo que el hombre no estaba robando, sino que había ingresado a un terreno para buscar algo para comer. Primero, no es un ladrón, es decir, no es una persona con antecedentes como ladrón, es una persona con problemas mentales. Y segundo, no se había apropiado prácticamente de nada, que no fueran cosas que a veces te encuentras sobre un terreno, un terreno deshabitado. Almaguer Ramírez señaló que la investigación ahora está enfocada en la agresión que sufrió esta persona y los responsables de la misma. Sin embargo, no han podido obtener datos precisos, ya que el sujeto lesionado ha sido incapaz de precisar el contexto en el que ocurrieron los hechos debido a que padece de sus facultades mentales. Reportó Alberto García. Día caótico en la ciudad. A la ya anunciada manifestación de ejidatarios se sumó una de mototaxistas en la avenida López Mateos. Todo fue un caos. Este año se han retirado de la circulación 500 mototaxis de la zona metropolitana debido a que circulan sin permiso de transporte público, aunque este permiso no existe. Es por eso que este martes usuarios y propietarios de mototaxis se manifestaron sobre la avenida López Mateos Sur a la altura de la tijera realizando cortes a la circulación. Sabemos que ellos finalmente cumplen como parte de su deber, pero sí nosotros queremos ya que se nos deje de hostigar en la forma como opera la autoridad. Nos persiguen como si fuéramos los pueblos delincuentes. Lo único que exigimos es que se respeten nuestros derechos y la constitución lo dice, que lo único que tenemos derecho es al trabajo. Exigimos que se nos permita trabajar y si no que el gobierno se digne en darnos un trabajo digno. ¿Sí? Un trabajo digno. Nosotros finalmente estamos ayudando al mismo sistema porque él no ha podido con el desempleo. Somos desempleados que nos estamos autoempleando. Los 500 mototaxis que se han retirado fueron trasladados a un corralón. Los propietarios deben de pagar una multa de 10 mil pesos para poder recibir nuevamente sus vehículos y en caso de ser reincidentes, la multa asciende a los 20 mil pesos. Los usuarios señalan que los mototaxis son eficientes en zonas donde las unidades del transporte público no ingresan, ya sea por las condiciones del terreno o por calles tan estrechas de ciertas colonias y fraccionamientos. A pesar de ser un servicio no regulado, dicen que apoyan a miles de ciudadanos. Señalaron que son una fuente de trabajo que la Secretaría de Movilidad no ha buscado regular y en cambio le retira las herramientas para tener un ingreso dignamente. Reportó Rafael de la Torre. Inundaciones, árboles caídos, viviendas dañadas, entre otras afectaciones se han visto en este inicio del temporal de lluvias 2017. El alcalde Pablo Lemus explicó que en la lluvia presentada el día de ayer, tan solo en el municipio de Zapopan se registraron 15 casas con encharcamientos. Además, inundaciones en López Mateos a la altura de la colonia Ciudad del Sol, así como el circuito JBC y Camino Antiguo a Tezistán. Esto solo por citar a las vialidades más transitadas. Asimismo, hubo al menos seis árboles caídos en distintos puntos del mencionado municipio y el alcalde aclaró que pese a estos desastres naturales hubo saldo blanco. Cabe resaltar que también en los otros municipios se suscitaron inundaciones y afectaciones similares. Ante esto, recuerda evitar las avenidas que son más propensas a este tipo de incidencias, reportó Jessica Salinas. En Tlajomulco siguen dándole una manita de gato a la avenida Adolf Horn, que cada año reporta daños por las lluvias. Con una inversión de nueve millones de pesos, será intervenido el segundo tramo de la avenida Adolf Horn en el municipio de Tlajomulco. En esta segunda fase de la obra se espera que sean rehabilitados un total de 2.9 kilómetros de carpeta asfáltica del tramo que va de Tlajomulco a Tlaquepaque, así como el balizamiento y la sustitución de luminarias del parque lineal que corre sobre esta vía. Se tiene proyectado que esta obra arranque en el mes de agosto y tendrá una duración de cuatro meses, por lo que se estima que sea inaugurada en el mes de diciembre de este año. Esta obra contará con una inversión de nueve millones de pesos, de los cuales 6.7 millones son del Fondo Metropolitano y 2.2 millones del municipio. Además, se asegura que esta obra beneficiará a cerca de 145 mil habitantes de la zona y a cientos de automovilistas que transitan a diario por ahí. Reportó Guadalupe Martínez. Y ahora vamos con un reporte de nuestro compañero Daniel González en este punto. Con un impacto de proyectil de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores, resultó un hombre, esto al registrarse un asalto. Según testigos, indican que dos sujetos llegaron a realizar el atraco a una camioneta distribuidora de huevo que se encontraba abasteciendo una tienda de abarrotes. Y al momento de darse la huida, realizan la detonación lesionando a un cliente de la tienda. Estos hechos tuvieron lugar sobre la calle Eucalipto en su cruce con Encino en la colonia del Fresno. Hasta donde arribaron elementos de la Policía Municipal de Guadalajara, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron al lesionado en estado regular al puesto de socorros. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se hizo cargo de realizar el peritaje correspondiente, así como el levantamiento de los indicios. Reportó Daniel González. ¿Te imaginas ir en bicicleta de Cajititlán a Chapala? Aquí te damos detalles. Con una inversión de 9 millones de pesos, fue aprobada la construcción de una ciclovía en el municipio de Tlajomulco, en el tramo vial que comprende la carretera a Chapala hacia la delegación de Cajititlán, abarcando 6.25 kilómetros y beneficiando a un aproximado de 60 mil pobladores. Las obras iniciarán a principios de agosto y tendrán una duración aproximada de tres meses. La puesta de movilidad regional, al igual que en otros municipios de la zona metropolitana, incluye la construcción, adaptación y mejoramiento de ciclopistas existentes. Tal es el caso de la rehabilitación en Camino Real a Colima y la ampliación de carriles en Jesús Michel González. La ampliación Jesús Michel también se está construyendo dentro de lo que es la ampliación a cuatro carriles, de la ampliación Jesús Michel del Camino Unión del Cuatro San Sebastián hacia Cabeceras, se está construyendo aproximadamente dos kilómetros y medio de ciclovía. El próximo año se iniciará también con la construcción de una vía ciclista en la avenida Adolf Horn, desde primero de mayo hasta Javier Mina en Santa Cruz del Valle, reportó José Pablo Quiñones. Con esto llegamos al final. Agradezco a todos los colaboradores que hacen posible este noticiero y a ti te pido que nos sigas en redes sociales. Facebook, Tráfico ZMG. Twitter, Tráfico-ZMG. Aquí atendemos tus denuncias y también en el WhatsApp que aparece en pantalla. Mi nombre es Alberto Velarde. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!